Cerrada, milímetro a milímetro, minuto a minuto, lo que pase el 23 de noviembre dependerá de lo que ocurra en estos próximos 14 días. Ahora hago un llamado a la dirigencia socialista en Carabobo a seguir actuando unidos. Nadie crea aquí que ya ganamos. Incluso diría más, no es bueno decir ni pensar que estamos ganando, que estamos arriba. No, yo creo que aquí estamos empatados con la oligarquía. En el supuesto que la oligarquía tome la gobernación de Carabobo, en ese supuesto, el año próximo sería un año de guerra. Porque ellos van a querer tumbarme y yo no voy a dejar que me tumben. Mario Silva es la garantía de la paga. La oligarquía es la garantía de la guerra. Escojan ustedes el camino. Si ustedes permiten que la oligarquía y sobre todo el polluelo pitiyanqui golpista regrese a la gobernación. A lo mejor voy a terminar sacando los tanques de la brigada blindada para defender al gobierno revolucionario y para defender al pueblo de Carabobo. A lo mejor porque yo no voy a permitir que la oligarquía pitiyanqui de Venezuela nos vaya de nuevo a llevar a la situación que vivimos el año 2002. El pollo pitiyanqui. El pollo golpista o polluelo. Con todo el apoyo mediático. El dinero anda cerca. Anda cerca. Anda cerca. Por eso les digo, la pelea está más o menos pareja. Pero tú, Mario, le vas a dar un nocao fulminante al tal polluelo ese. Dale con la izquierda. Dale con la derecha. Gancho al hígado. Opercao. Nocao fulminante.